La chica del verano tuvo su tradicional partido de beach volley. Estuvimos allí, charlando con ellas. Hoy volley me encanta. Así que no, súper bien. Me entusiasma esto del volley. Así que chocha acá, a ver qué pasa. Guarda que las periodistas juegan bien, ¿eh? ¿En serio? ¿Me decís? El año pasado ganaron. Ganaron. No, pará, Flor. ¿Escuchaste eso? No, no. Es muy justo. Porque ellos tienen el equipo armado hace mucho, ¿entendés? No, no, no. No es tan así. No empiecen a buscar excusas, por favor. A mí no me gusta perder ni al chinchón. Así que se viene brava, me parece, ¿eh? Vamos a ver, se la vamos a pelear, a morir. ¿Y vos tenés experiencia en volley? Mirá, que no se ofrecen mis compañeras de la secundaria. Yo era la capitana de nuestros intercolegiales. Perdíamos todo, chicos. Es así, chicas, hacemos un desastre. Pero ahora le vamos a poner mucho huevo y va a salir algo. O sea que eras la capitana de un equipo perdedor, digamos. Claro. Bueno, pero después fue capitana de un equipo súper ganador, ¿o no? Eh, vamos, viste, va a acabar. Hay que ver lo que está sucediendo ahora. Hay que darle tiempo. Miren, viene Santi Berioli. Pues venga, estamos aquí en vivo. Perdón, vamos a hidratar a la chica para que no se deshidraten. Hoy ganamos, hoy goleamos, goleamos. Tienen fe las chicas. Obvio. Bueno, ¿cómo viene la temporada? Bárbara, ¿no? Linda, muy linda. Gracias a Dios. Las dos estamos en obras que están entre las tres más vistas de la villa. Así que, bueno, ¿qué te vamos a decir? La estamos pasando bomba. Gracias a Dios. Abracadabra y sálvese quien pueda. Andan muy bien. Y, bueno, la gente las elige. Así que estamos contentísimas. Sí, muchas gracias. Que la gente, no sé cómo hace. Hay gente que ya repite. O sea, el otro día me vino una nena. Porque también las nenas, los padres me pasan facturas a mí. Me dicen, hicimos, vinimos acá porque la nena nos jodía por vos. Y, bueno, vinieron. Así que, gracias. Gracias por venir. Además, ustedes son de las más seguidas en Twitter, en Instagram, en todas las redes. Bueno, Flor, bastante más que yo. Pero sí, lo recontragradezco. Es muy lindo. ¿Ustedes vieron lo que es el Instagram de Maca? ¿Vos entraste a la lista? ¡Pero callarte! ¡Es una bomba! ¡Dios mío! ¡Que jueguen bolas hoy el Big Bowler! ¡Callarte, Florencia, por Dios! No, bueno, estamos muy agradecidas. Porque la respuesta de la gente para con nosotras es muy linda y muy gratificante. Así que, más que gracias y gracias y gracias, no podemos decir. Ustedes son dos laburantes de esto. ¿Alguna vez se imaginaron toda esta cuestión? No. Nunca. No, nunca. Superó las expectativas totalmente. Sí, de ser soñadora. Saber todo. El que está acá siempre soñó y todo. Pero es como que vas superando tus expectativas. Davope, en este caso, jugó un rol muy importante. Las dos, este año, tuvimos la suerte de estar en Showmatch. Y que nos hayan ofrecido esta propuesta, es increíble. Yo sé que hay mucha gente que daría mucho por estar en este lugar. Por eso lo agradecemos tanto. También me... Sí, no, que decía que es un lugar para valorar. Porque, como bien dijo ella, uno sueña con estas cosas. Y de repente, cuando empiezan a cumplirse, todavía nos pellizcamos un poco. O al menos yo. Porque es algo que nunca me imaginé estar viviendo. Tal vez por eso son tan queridas, ¿no? Por la gente. Porque las ven como gente que arrancó de abajo, con mucho esfuerzo. Que son laburantes y que llegaron arriba. Sí, es que, bueno, no sé. Flor, me siento identificada con vos. Porque no conocemos otra manera de hacer las cosas. De lograr las cosas a través del esfuerzo. Al menos es lo que me enseñaron en mi casa. Y así me manejo. Flor, lo mismo, se ve claramente. Así que, bueno, es la manera que sabemos y que conocemos para hacer las cosas y para conseguir los objetivos. Así que en el boli igual. Estuvimos entrenando. Vamos a dar todo. Y no les gusta perder a nadie. No, no les gusta perder. Ni loca, me muero antes.